En principio se habló, ella la denuncia era que le había pegado un puñetazo, evidentemente no ha sido así, yo asumo mis consecuencias, yo tuve un mal acto, fue ir hacia él, y ya lo he dicho otras veces, causé un golpe a ella, pero por una caída, no es lo mismo, se ha rebajado todo mucho, lo que pedían ellos, bueno pues eran dos años de alejamiento, 500 metros, se ha rebajado 8 meses, 200 metros, pena de trabajo social 31 días, voy a compensar a la sociedad con eso, un trabajo social, asumo mi error, yo no es que estés satisfecho, o sea, esto es un error que he cometido yo en mi vida, mi madre me lo ha dicho, yo asumo tus errores, sí que estoy satisfecho con que, bueno, al final no haya sido una pena de cárcel, la gente me conoce, sabe que soy incapaz de hacer daño a la gente a propósito, tuve una reacción mala, pues podría decirme cromañón, pero creo que con esto se cierra una parte de mi vida, quiero avanzar, y quiero que se acabe todo esto y limpiar mi imagen, sí, eso evidentemente va para adelante porque es mi hija y quiero verla y quiero disfrutar de ella.